Siempre pregunto a mis pasajeros por qué viajan y siempre obtengo la misma respuesta. La primera vez que vio la torre. Me cogió de la mano y me subió a una góndola. Recorrer con mi familia aquella ciudad de piedra. Aquel entrecot del tablao flamenco. Viajamos para crear recuerdos que ya nunca olvidaremos. Europa Mundo. Consulte a su agente de viajes.